Buenos días, soy el Teniente Felipe Sepúlveda Alarcón, Jefe de Tenencia PYUV, dependiente de la Segunda Comisaría de Carabiner Chanco. El balance que nos deja el fin de semana recién pasado es un total de 172 controles vehiculares, 57 controles de identidad, 25 infracciones al tránsito, 12 fiscalizaciones a locales de alcohol y 5 detenidos. Le hacemos un llamado a la comunidad a mantener una adecuada conducta vial y respetar en todo momento la ley del tránsito. Muchas gracias.